Damos la bienvenida al profesor Jorge Almada que clasifica con un resultado ocultado a la siguiente ronda de este torneo CONCACAF Champions Cup Antes de escuchar las preguntas de los medios de comunicación quisiéramos consultarle sus expresiones iniciales después de este resultado y clasificación Bueno, la verdad nos da mucha felicidad sobre todo por los futbolistas haber sorteado un escocho tan duro como es Filadelfia y sobre todo por la demostración futbolística que tuvo el equipo y la alegría que le brindamos a la gente Así que aprovecho para felicitar a mis futbolistas y ya lo hice personalmente pero lo quiero hacer públicamente porque hicieron una gran demostración a pesar de la gran juventud que tenemos Primera pregunta con el compañero Alberto Pérez Lama de Unánimo Deportes Profe, entendiendo que a veces la adversidad es la mejor manera de darse cuenta que salió bien y que salió mal ¿Un resultado como el de esta noche motiva al equipo? ¿O qué conclusiones puede sacar de una victoria tan clara como la que consiguieron esta noche? No, como le dije a ellos convencerse de lo que son capaces sobre todo los jóvenes que están, muchos de ellos están haciendo sus primeras armas cuando ellos tienen una noche como la de hoy enchufado, concentrado con mucho juego, con mucha precisión somos difícil y complicada para cualquier rival por más que tenemos que mantener los pies sobre la tierra porque no hemos logrado nada pero vuelvo a insistir lo que da toda esta trascendencia del resultado es el rival que teníamos al frente Filadelfia es un muy buen equipo con muy buenos jugadores con un gran entrenador y que hoy a base de la actuación que tuvimos lo minimizamos por la actuación futbolística que tuvimos Siguiente pregunta Gracias Por acá, Profe Oscar Iván Dávila para que te vayas a este diálogo Preguntarle cuáles son mejor dicho si esperaba una victoria tan abultada como la de hoy me imagino bueno, si se trabajaba ayer preguntábamos ¿qué había que hacer diferente? pero es decir ¿se imaginaba un resultado de 6 a 0 tan abultado sobre todo? Eso no es real en el fútbol actual la diferencia en el fútbol actual es un gol a veces hay accidentes como le doy y ayer te comenté seguramente si firmaba la actuación que hubiéramos tenido el año anterior que también tuvimos 35 remates contra 5 hicimos un gol solo bueno, hoy quizá no tengo todavía la estadística del partido pero dejemos andar ha andado cerca y tuvimos mayor efectividad en definitiva la efectividad es muy importante en el fútbol pero indudablemente no esperamos un resultado así porque son accidentes que ocurren en el fútbol lo que dignifica nuestra victoria es el rival que teníamos enfrente que es de los mejores equipos de la MLS y un rival muy duro porque lo hemos enfrentado no solo en esta llave sino en partidos amistosos que hemos ido a hacer a Estados Unidos y siempre ha sido un rival muy complicado TUDN por favor ¿qué tal profesor? Hugo Ramírez de TUDN estaba repasando profesor algunos resultados de usted con Pachuca goleadas 6-1 a Xolos en Tepuera Regular y 5-1 a Puebla y ese 5-1 a Toluca en la ida de la final es decir ese fue el resultado más abultado de Almada con Pachuca 6 goles por cero ¿qué le dice eso a usted de esta actuación? y también si nos refiero un poco me parece al momento la contratación del torneo de fútbol mexicano un Salomón Rondón ¿cómo le hace un Salomón Rondón para caer tan bien? me refiero con el último antecedente que estaba teniendo con River Plate donde no la pasó bien él futbolísticamente ¿cómo le hace este cuerpo técnico para reencontrar el nivel de un Salomón Rondón de cara a lo que él va a vivir también con su selección? bueno voy a empezar por lo último es un clase A se integró muy bien como ya dijimos de varias ofertas que tenía eligió nuestra propuesta y se ha integrado de gran manera no solo en la parte humana sino en un gran profesional ejemplo para los más jóvenes y un gran futbolista así que todo este presente que está viviendo nos alegra por él por su familia y por todos los chicos nosotros el año anterior a pesar de la juventud fuimos el equipo que creamos más situaciones en la liga a pesar de todas las bajas y las ventas que hemos tenido y lo que precisamos en un centro delantera que aprovechar a todas esas oportunidades que generalmente generamos y bueno él con su experiencia indudablemente con su categoría ha sido un aporte muy importante desde el punto de vista humano y futbolístico ni que hablar porque lo ven todos los fines de semana y bueno seguramente nos va a brindar mucha más alegría conjuntamente con los compañeros así que estamos muy alegres de tenerlo a él y al grupo de jugadores que tenemos Buenas noches profesor de este lado René Trejo un gusto saludarlo Buenas noches Hoy vimos una gran diferencia entre un equipo mexicano y uno de la MLS el resultado lo dice usted que es un accidente cuando suceden las goleadas ¿Cuál es realmente el equilibrio entre la MLS y el fútbol mexicano? ¿Cuál usted cree que es un accidente que sea la diferencia real entre los equipos de la MLS y los equipos mexicanos? Bueno no sabría decirte porque no he hecho un estudio me gusta opinar con bases sólidas y a veces cuando si la MLS ha crecido muchísimo ha incorporado a jugadores de muchísimas categorías y son rivales difíciles nosotros permanentemente en fecha FIFA vamos a jugar con ellos vuelvo a insistir el resultado de hoy es un accidente en el fútbol hay mucha paridad porque ellos han crecido y son dos grandes ligas tanto la MLS como la liga mexicana así que creo que con todo este entorno la que se beneficia es la CONCACAF porque le da más publicidad al fútbol de esta zona y bueno son dos grandes ligas que han evolucionado mucho y que tienen grandes futbolistas y grandes equipos así que bueno ojalá que esa rivalidad continúe porque en definitiva es lo que hace tan popular este deporte que es el fútbol iremos a la plataforma ZON y le cedemos la palabra a Leo Sandi adelante Leo buenas noches hola que tal entrenador como esta mi nombre es Leo Sandi de Telefita Deportes Radio de Costa Rica estamos en vivo profesor quisiera que me regale una opinión yo se que el partido es esta mañana pero me gustaría una opinión acerca del herediano que tiene encaminada a la serie es el claro favorito para el partido ante Robin Hood que le parece este equipo que eliminó al Toluca en el de Mesos 10 y que lo dirige el mexicano Héctor Elpita Altavirano buenas noches buenas noches bueno si primero conozco al Piti no tengo una amistad pero si lo he enfrentado como entrenador y soy un entrenador con mucha capacidad ya lo demostró eliminando un rival muy poderoso como este Toluca no solo por lo que significa la institución Toluca sino el dinero que gastó en refuerzos que son todos de primera línea y bueno sabemos la característica del futbol Tico ¿no? mucha fluidez con la pelota así que bueno va a ser un rival durísimo pero bueno esperemos a ver que se concreta la clasificación que la tiene encaminada pero vuelvo a insistir las diferencias en el fútbol se han acortado mañana juega Pachuca con el Real Madrid y la diferencia es un gol puede haber accidentes como lo ocurrió hoy pero en definitiva hay mucha paridad y va a ser un duro hueso de error para el que lo enfrente aridiano que seguramente va a pasar y va a ser muy complicado ¿qué tal? Profesor Andrés Emilio Lara de Juegos Deportes yo quisiera preguntarle hace un año las cosas eran distintas ¿no? con lo de la eliminación me imagino que después de eso y con este resultado pues se ve claro cuál es el objetivo de Guillermo Alvaro usted obviamente cuál sería su objetivo ¿es la la Champions Cup de Copacab o se va a enfocar en la Liga? sé que se pueden las dos pero ¿cuál es el deseo principal de Guillermo Alvaro? no, no vamos a enfocarnos en las dos las dos competencias nadie arma un equipo por más que como dije el fin de semana anterior que pusimos muchos chicos jóvenes era el mejor equipo que podíamos apelar en ese momento así que me cuesta mucho tomar una determinación por un campeonato y tenemos que intentar ganar los dos por más que no somos un plantel extenso y bueno tenemos que ir paso a paso la primera opción en el campeonato mexicano es clasificar a la Elilla y para nosotros el próximo objetivo es pasar a semifinal que vuelvo a insistir no hay rivales fáciles y son todos complicados y para nosotros muchísimo más por la juventud que tenemos buenas noches profesor Marcelino Fernández del Castillo de ESPN vimos hoy a un pachuca que nunca bajó el ritmo que estuvo presionando que mantuvo la misma postura desde el primero hasta el último minuto háblenos de esta cultura que tiene su equipo para a pesar de una diferencia tan abultada no bajar revoluciones no administrar no caer en lo que podría caerse teniendo un marcador tan a favor sino ser un equipo que se mantuvo con la misma postura de principio bueno es nuestro ADN se lo dije en el entretiempo a los jugadores no bajemos la intensidad porque la mejor defensa que podemos tener es buscar otro gol y debemos respetar al rival así que seguimos intentando permanentemente lo pregonamos mucho en el entretiempo para no vivir ningún sobresalto sobre todo porque estábamos teniendo una buena noche y buscar la efectividad para nosotros es importante así que vuelvo a insistir lo que dije al principio está un poco en el ADN de nuestro equipo y no me gusta especular un poco con el resultado si estamos haciendo algo bien porque tenemos que cambiar para cuidar algo que todavía no ha terminado así que deberíamos y continuamos con la buena actuación que estábamos teniendo prácticamente hasta que terminó el partido y en definitiva me siento más identificado con eso que con el resultado la última pregunta de la conferencia por favor profe sin querer hacer un lado lo que consiguieron esta noche entendiendo los comentarios de los aficionados ¿qué le parece a usted? hay gente en Guadalajara que cree que usted puede ser el salvador de Chivas hay aficionados de México que siguen pensando que usted debería dirigir a la selección en el mundial este tipo de comentarios entendiendo que es un profesional y que está comprometido con Pachuca ¿cómo le caen a Guillermo Almada? bueno siempre digo lo mismo es una caricia al alma cuando vienen un poco las alabanzas por la actuación del equipo que en definitiva son los jugadores los que la tienen y uno mantiene los pies sobre la tierra también cuando vienen las críticas así que agradezco los que puedan tener esa opinión pero como bien dijiste vos mi realidad es Pachuca hoy y yo me debo al club a mi trabajo y estoy enfrascado en esto lo que pueda pasar en el presente en el futuro no tengo la bola de cristal así que mañana mi tarea es entrenar a las 7 de la mañana con el resto del grupo y recuperar a los jugadores para el próximo rival que tenemos muchas gracias profesor felicidades gracias